¿Qué es el maestro de Mercedes? Claret, ubicado en el sector de La Ribera Hernández. Luego estuve 10 años como docente en el Centro Educativo Padre Claret, luego concursé para una subdirección en la Escuela Esteban Guardiola de la Lima, ahí fui subdirector dos años y luego concursé para la dirección del Centro Básico Padre Claret y ya tengo un poquito más de 12 años de ser director del Centro Educativo. Concursando con varios maestros del Departamento de Cortés, el licenciado Roberto López tiene uno de los grandes méritos, es llevar la tecnología a un centro educativo público, Padre Claret, ubicado en el sector de La Ribera Hernández. Aquí cada alumno tiene su computadora, aquí también los alumnos han participado con la tecnología a través del voto electrónico en la elección del gobierno escolar. Pues creo que estamos en la era de la tecnología y nosotros los educadores no podemos quedarnos atrás, tenemos que buscar el beneficio de la niñez, sabemos la importancia que tiene la área tecnológica en la educación y entonces a través de una fundación que nos ha ayudado, pues ahora cada niño de ese centro educativo pues posee una computadora con acceso a internet y entonces ahí miramos nosotros la gran diferencia que tenemos hoy en día que estamos con la tecnología, con la computadora anteriormente que simplemente nosotros no teníamos nada. Este año pues primera vez en la historia en los centros educativos a nivel nacional que se implementó el voto electrónico fue una novedad, ahí estuvieron algunos medios de comunicación y pudieron transmitir la importancia que tiene el voto electrónico donde el niño a través de un escáner él pasaba su carnet y luego ejercía el sufragio y pues todos los resultados estos se miraban reflejados en estadísticas que nosotros estábamos proyectando en otra sala y cada voto de cada niño se miraba reflejado y eso para nosotros pues fue algo novedoso, algo innovador, porque nunca en el sistema educativo público, mucho menos privado, mucho menos público, pues se había implementado. Aparte de los reconocimientos ha formado parte de grupos de deportes, así como también ha sido galardonado como hijo predilecto en su tierra Mercedes Ocotepeque. En San Pedro Sula con imágenes de Héctor Benjívar, Gustavo Ardón, Noticias 6, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Gracias por ver el video.